Le tengo una noticia de prisión domiciliaria para el tipo, el hijo del doctor Fadul por eso es que pasan las desgracias en este país Mano, yo conozco un amigo que nada más le habló duro a la mujer Preso Seis meses prisión preventiva Óigame, sin relajo Ah, perdón No puede que... Este no tiene tío ministro como Monji Fadul ni tiene relaciones en el partido La ley aquí ven, amigo Claro, si usted tiene relaciones políticas A mí no relaje con eso, usted me va a decir una cosa Me va a deprimir hoy aquí en este programa Este es el país, hermano mío que si usted no tiene una buena cuña, una buena relación Ah, entonces Los asuntos de la justicia usted no los resuelve ni con dinero Ni con dinero Es como se decía antes El que estaba pegado con Balaguer podía partir y dar galletas Hasta generales podía darle galletas Galletas Yo no logro entender esto Cómo sucede Cómo lograron esto Yo quisiera saber cuál es el abogado Porque hay un amigo mío Que le habló duro a su mujer La mujer se puso sensible Se mandó porque el tipo es fuerte Y le puso la querella Y la policía no duró media hora para llegar Se lo llevaron Lo bajaron a Santiago Maniado de una vez Seis meses de prisión preventiva Eso no fue de que mañana No, 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 no Eso vamos a resolverlo ahora mismo Y este muchacho que es reincidente Golpeando a sus parejas Es un reincidente que ha sido denunciado en más de una oportunidad Por acoso en contra de esas damas Y es verdad Por intento de agresión Por agresión Por intento Ha sido denunciado Por intento de homicidio En contra De cinco personas Que él le tiró el carro encima Le voy a dar un consejo Usted se callado Que le dan un saco al palo también Y no caen preso Porque es así que este país Si salen a dar galletas Pero durará tres meses preso en su casa Me imagino que Por tres meses usted y yo aquí Podemos estar tranquilos ¿Qué? Ahí en la noche usted no sale No hable de eso Porque uno sale de noche Cuando vea que los topas Comiéndose un jodón en un lado O bebiéndose un trago Se salió Tuvo relaciones Para que llegue Prisión domiciliaria ¿Prisión domiciliaria? ¿Quién va a controlar? ¿Le van a poner grillete? Víctor Manuel Fadula Acevedo Momento ¿Le van a poner grillete? Sí, porque si tú lo puedes pagar Te ponen tu grillete Ah, y si el tipo no tiene cuarto Esa familia tiene dinero No, hombre Esos turcos tienen cuarto Esos turquitos tienen dinero Pero como usted dice Esa es una familia seria Como es una familia seria ¿Para qué ponerle grillete? Si él no va a salir Y ahí se compromete a no salir Hermano Esa familia como No, usted se quieto El favor Usted se quieto Ahí hay personalidad De varios pintas Usted no se imagina Ahí hay de todo Sí, pero se unen en los momentos Porque mire Sí, al final se unen Recuerde que un Un primo hermano De este muchacho De Víctor Manuel Fadula Acevedo Le entró casi a galleta A un amé Y le pasó por encima En un pie ¿Y era familia de ellos también? Primo hermanito de ellos El que le dijo Te voy a meter los rangos Y le dijo mojón Enunciante Mostró su inconformidad Con la sanción impuesta A Fadula Acevedo Para quien solicitaba Prisión preventiva El imputado Es la guinda del pastel El imputado es Sobrido de José Ramón Fadul Ministro de Interior Que nada tiene que ver con eso No más palabras No tiene nada que ver con eso No, no, no Pero no más palabras Porque la justicia es una cosa Interior policía es otra cosa Sí, pero los rangos ¿Cuál es el rango? La posición política Miembro del comité político Pero a mí no me dijeron los otros días Ministro varias veces Que el doctor Fadul Y Monchi no se llevan Son enemigos Entonces usted no ve No, eso no puede haber sido Él se lo ha dicho a la familia Creo que hasta en un testamento Si me muero No quiero ese tigre en mi casa Ni de visita Entonces El doctor Fadul lo ha dicho Públicamente Entonces nada tiene que ver Interior y policía Con la decisión Que ha tomado Yo no he dicho Que haya nada que ver Yo lo quise tocar Porque en este país Todo el mundo sabe Que las relaciones caminan Pero ahí no hay relaciones Ahí es lo que es problema Ahí es lo que es problema Con el papá Con el papá Entre los padres Pero cuando vienen a ver Los sobrinos se llevan Esos sobrinos no se llevan bien No, no tienen problemas Esa familia siempre ha sido muy unida Al final fue que Fadul El doctor Fadul Yo lo que sí Se le prendió la pampara Se puso trucho Yo lo que sí sé Que si hubiese sido otro Tres Tres meses O seis Un año derecho Para fe Usted o yo Le levantamos la mano A nuestras esposas Aunque sea para saludar Y le va a decirle More Preso El Ministerio Público Prisión preventiva Porque eso es lo que dicen Por eso es que el Prisión preventiva Por eso es que el Partido de la Liberación Dominicana Va a seguir gobernando este país Por eso es el descrédito De la justicia Por eso es el descrédito Del Ministerio Público Que no pudo Conseguir una condena No, una prisión No se sorprenda No se sorprendan Si a Marlin La mandan para su casa Hoy Si a Marlin La mandan para su casa Porque esa mujer Sí sabía buscarle voto En San Francisco Esa sí sabía buscarle voto Amiga de Miguel Vargas Amiga muy amiga De Miguel Vargas Maldonado Íntima amiga de Miguel Vargas Pero que las relaciones aquí No tienen que ver con nada Yo le estoy diciendo Usted puede ser amigo del presidente La justicia dominicana Funciona bien Esto es una justicia independiente Tal como somos los medios De comunicación Mire a Holguín No, porque Holguín Se sacó ese premio Se fue solo Él se compró la funda entera No, no Él se fue solo Porque en los medios de comunicación Usted puede decir lo que le da la gana Y aquí no hay bocina En este país Él se fue solo Porque se embriagó De soberbia Ese se fue solo Y se quedó solo Porque cuando estuvo posicionado Al lado de Danilo Medina Disfrutando de las mieles del poder Con cuatro y cinco seguridad Para vigilar su casa Ya Y vigilarlo en su programa No ha dicho nada No ha dicho nada Él despotricó a todo el mundo Y le pasó por encima a todo el mundo Pero una nota Pero usted le puede publicar una nota Que le entiende Hubo un maridaje Con el poder Que él creía que lo iba a proteger eternamente Publíquenle la nota En el periódico Littín En el Nación En el Nuevo y el Caribe Él pensaba Que ese premio Que Danilo le dio Que iba a durar la vida entera No podemos pagarle Con la forma moneda Por eso es que hay que poner La otra mejilla en ocasiones No, por eso es que el periodista No se debe juntar No se debe juntar Ni convivir así Con los políticos Ubicado en la calle Benito Monción De ese municipio de Villavás Vamos a la pausa No, no hablemos de eso Hacemos pausa Regresamos ahora ¡Gracias!